Luego de una semana de negociaciones, salubristas dejarán las medidas de hecho para concentrarse el miércoles en retomar el diálogo por el pacto colectivo. A partir de lunes, salubristas deben abstenerse de realizar medidas de hecho, según acuerdos suscritos con autoridades de la cartera de salud. El convenio fue logrado luego de una semana de negociaciones. Las medidas de diálogo incluyen la instalación de una mesa técnica que iniciará a trabajar el miércoles próximo. En ella se analizará el pacto colectivo, recontrataciones y traslado de 15 mil trabajadores del renglón 029 al 011. Básicamente establecimos una ruta. Esta semana, el día miércoles, si no me recuerdo, vamos a establecer la primera mesa técnica y la condición que se dio fue que ya una vez establecida esa mesa y esa ruta, se hizo una solicitud al Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud que desistan de las medidas de acción o de resistencia pacífica, como ellos le llaman.